Pero el caso de acá de las señoras, el día de hoy estamos en debate y el día de hoy termina previo a sus compromisos que han hecho, porque lo han declarado públicamente y es la sala quien va a determinar. Para hablar sobre esto, estamos en estos momentos en la comunicación con el presidente de las rondas campesinas de Chilla, La Libertad, el señor Manuel Quijano. Señor Quijano, buenas noches, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto poder saludarte y entrar por este medio. Señor Quijano, este hecho en realidad ya traspasó fronteras peruanas. Estoy mencionando lo que publicó en Información Internacional de Europa Press sobre lo que pasa en estos momentos allí en su comunidad. ¿Cuál es la situación de estas mujeres? ¿Van a ser liberadas o no? Estamos en debate, estamos reunidos todas las rondas acá. Estamos en debate para ver la situación. Pero yo quiero que escuches, yo quiero que escuches a uno de los perjudicados, a una víctima de hechicería. Acá te paso con Tomás Castillo, que ha sido víctima. Acá quiero que lo escuches y te narre cómo han sido los hechos. Hola, buenas noches. Señor Castillo, buenas noches. Sí, buenas noches. Acá las señoras que han caído, nuestro cólera en el odio, acá ellas mismas declaran con su propia boca, con su propio esfuerzo, sin que nadie les haga nada. Ahí lo tienen todo grabado, todas las cosas que ellas trabajan. Lo que han hecho con mi esposa, me han dejado con mis niños. Y a la semana mi hija ha caído enferma. También tiene a sus tres pequeños que están abandonados, sin madre. Ya, ¿qué es lo que ha pasado según lo que usted nos menciona que hicieron una de esas mujeres en base a hechicería? ¿Qué pasó con su esposa? Lo han dado a comer en brujería. Ellas mismas declaran que lo han dado en comida, en plato, en plato de comida. Ya, ¿qué le habrían causado a su esposa? Que van a echado, que van a echado el sapo. ¿El sapo? En todas las bases lo tienen, los han dicho, a todas las bases, no es que nosotros lo mentimos, a todas las bases se han dicho que le han dado a los sapos en comida. Ya, ¿y qué le causó a tu esposa? Su estómago se iba hinchando. Yo iba de curandero en curandero y todos apuntaban a tal señora, me decían que ella lo ha hecho. Y ella ha caído y ella misma ha declarado que sí, ella lo ha hecho. Ya, ¿y las demás mujeres implicadas también confiesan lo mismo? Claro, complican, lo complican, que con ellas trabajan. Son como seis que trabajan. En todos los pueblos tienen las quejas. Sí saben, las señoras, muchos trabajan, muchos jóvenes están trabajando solamente para pagar, para que les cubren. Es el tema que estamos ahorita. Bien, señor Tomás Castillo, gracias por su testimonio referente a ese tema que nos está comentando en estos momentos. Claro que sí, pero señor Quijano. Escuchaste el testimonio. Exactamente, pero más allá de eso, la información que surge es, más aún viendo las imágenes que estamos poniendo en pantalla, que ha sido grabada en lugar de los hechos, una mujer suspendida, colgada de cabeza de una sola pierna, desde un cordel. Esto implica para muchos un delito que se estaría cometiendo de abuso, de tortura desde las rondas campesinas en su localidad. Claro, eso es lo que nos ha indignado a nosotros también como dirigentes y estamos investigando. Pero acá, acá en el lugar de los hechos no se agarra ese caso. Podemos pensar o nos hace pensar que ese video es trucado, es en otro lugar. Nosotros acá estamos preocupados. Yo respeto, respeto el Estado de Derecho. También respetamos prácticamente el derecho de la mujer. Esos casos estamos investigándolos y de encontrar culpables también lo vamos a disciplinar, lo vamos a sancionar y posiblemente se aplicará a su cadena Ronderil porque eso está determinado en nuestros acuerdos internos como organización Ronderil. Claro, lo que estamos viendo es una tortura. Lo que vemos no es un castigo Ronderil de latigazo típico que normalmente se ve, que aplicaron incluso contra alcaldes cuando le castigan de esa forma física por no cumplir con su promesa de campaña o estar metido en actos de corrupción. Pero lo que vemos ahí es un acto de tortura. Y esa tortura incluso ha traspasado fronteras y además ha hecho que el Ministerio de la Mujer se involucre en el tema y se pida la sanción correspondiente a los responsables. Claro, eso tienen que investigarlo, eso tienen que investigarlo. Pero eso ha sido en su comunidad, con una de las supuestas brujas. Acá donde nos encontramos no ha sido. Rechazo tajantemente que acá no ha sido. O sea, usted desconoce esas imágenes. Usted desconoce las imágenes. No he estado presente, no he visto y no me consta de esa situación. Por eso me parece raro esos videos y esas fotografías tomadas. Claro, pero además estamos también investigando. Y la preocupación también ronda en torno al tema del tiempo que están siendo retenidas. Eso ha merecido una denuncia de secuestro hacia ustedes por parte de uno de los familiares de las mujeres que se encuentran allí, en esa localidad, imposibilidades de salir hacia sus viviendas. ¿Cuándo van a ser liberadas? Déjame decirte, déjame decirte que ese es un manejo político. Que están tratando de malinformar y hacer quedar mal a la organización ronderil de quien te habla, su presidente. De esa forma pretenden hacernos quedar mal, ¿no? Y eso no se va a permitir. Nosotros, como te repito nuevamente, somos respetuosos del Estado de Derecho. Nosotros no actuamos de esa forma. Gracias al sacrificio de nuestras rondas campesinas, estamos acá en Chile viviendo en paz, viviendo tranquilo. Trabajamos en nuestra chacra, nos dedicamos a nuestros animales. Quien te habla también es docente en el colegio. Vivimos tranquilos en armonía. Solo que nos desequilibró esta situación de las muertes, de las muertes que estaban prácticamente dándose de manera secuencial, ¿no? De un tiempo muere una, luego otra, y por acá, por allá. Y la ciencia médica no podía dar con ninguna de ellas. Entonces, por ahí han hecho seguimiento. Ya pues han encontrado a las señoras con todas las pruebas, ¿ah? Con todas las pruebas ahí, porque ellas hay tres bajos. Claro, más allá de las pruebas, acá no hay ninguna denuncia de por medio contra ellas a nivel policial o a nivel fiscal para que se pueda investigar y sancionar como responsables de este homicidio que habrían perpetrado sobre algunas víctimas. Pero, señor Quijano, los hechos que se han publicado también en videos de mujeres con las espaldas moreteadas, espaldas laceradas por los latigazos recibidos, ¿esos videos son reales? No, esa señora que está con la espalda también ha investigado y no es ninguna de las que está cumpliendo su cadena de ronderil. Por eso te digo que tienen que hacer una investigación minuciosa. Nosotros estamos tratando de administrar justicia. Acá, mira, te manifiesto. Nosotros actuamos en base al pluralismo jurídico, en base al plenario del fuero comunal rondero. Acá nosotros tenemos nuestros estatutos, tenemos nuestra ley de rondas plantesinas y muchas de las veces hacemos de juez. ¿Y el juez qué hace? También sentencia. Y nosotros acá también, como hacemos la labor de juez, pero de manera grupal, también se sanciona con cadena de ronderil, que es la sanción típica acá de las bases. ¿Y esa cadena de ronderil cuándo se va a cumplir con estas mujeres? El secuestro es cuando yo oculto a alguien, escúchame, el secuestro es cuando yo oculto a alguien y pido recompensa económica a cambio de su libertad. Y eso nos está dando acá. Pero el caso de acá, de las señoras, el día de hoy estamos en debate, y el día de hoy termina previo a sus compromisos que han hecho, porque lo han declarado públicamente, y es la sala quien va a determinar. ¿Va a determinar qué cosa? ¿Cuándo la liberan? No, no, no. Las condiciones de su liberación. Ya. ¿Y bajo qué condiciones? En la cadena de ronderil no se tortura, en la cadena de ronderil se hace trabajar para que se reeduque y se enseñe a vivir tranquilo, para que contribuya al desarrollo de la sociedad. Eso es lo que hacen las rondas campesinas. Las rondas campesinas no se lucran. Lo cierto es, aunque usted nos diga que esas imágenes no corresponden a Chilla, la policía viene investigando, el Ministerio de Mujer ha condenado. Esa es una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Una mujer suspendida, que está siendo torturada, espaldas laceradas, golpeadas, y familiares denunciando precisamente esos actos de barbárie que se estarían perpetrando contra ellas. Claro, por eso te digo, nosotros estamos indignados con esa situación, pero ya hemos hecho las indicaciones. La policía ha venido para acá, se ha constatado in situ para ver si existe el escenario que se muestra en el video, y no es igual. Ya. No es igual. Entonces, ¿qué conclusión podemos arribar? Bueno, dejemos que la fiscalía en todo caso también investigue respecto a esto. Porque podemos pensar, lo único que podemos pensar, que se ha lanzado una campaña mediática de desprestigio a las grandes campesinas, y eso no lo vamos a permitir. Porque también tenemos derecho a nuestra defensa. Bien, un familiar, para terminar, señor Quijano, el tiempo no se ha ganado, pero un familiar ha denunciado que usted ha condicionado a que retiene la denuncia de secuestro para que puedan ser liberadas las mujeres. ¿Eso es cierto? Yo no he condicionado a quien ha manifestado así voluntariamente ante la sala han sido las señoras que se han declarado culpables, y ellas mismas han dicho que van a cumplir su cadena de ronderín, cumplir su plazo de cadena de ronderín, regresarán acá y retirarán las denuncias para que sean retiradas de la comunidad. Se van a ir de acá. Eso es lo que ha determinado la sala. No mi persona, ni ningún dirigente. La sala. Ya, pero la ronda la van a liberar el día de hoy, solamente falta determinar bajo qué condiciones. Exactamente. Cumplimiento del acta que está firmado por todos. Bien, señor Manuel Quijano, muchas gracias por la comunicación alcanzada.